La FONAC es una federación que nuclea organizaciones de pequeños productores de la agricultura familiar, que somos los que ponemos los alimentos día a día en nuestro país. La agricultura familiar es algo muy importante, es cuando una familia vive en su unidad productiva y vive de ella y defiende la soberanía alimentaria. La agricultura familiar siempre ha existido desde hace miles de años, ya era el pequeño productor que juntaba con la familia. Estamos asegurando el plato de comida de nuestros pequeños productores, la calidad de los productos también en el consumidor, la participación de estos pequeños productores en toda una cadena que hoy no las he tenido en cuenta. Es muy importante para nuestro país porque en nuestro país también la agricultura familiar genera riqueza para nuestras provincias. La ley de la agricultura familiar es necesaria para que podamos alimentarnos algo. Porque si nosotros, los pequeños productores, seguimos produciendo, cuidando de no poner agroquímicos, de no contaminar el ambiente, de vender el producto como corresponde, eso va a beneficiar a toda la sociedad argentina. Esto es ganar una década, que estemos juntos, porque esto es ganar una década, hemos ganado una década, compañeros.